Si necesitas escuadra para ir a pruebas y obtener el martillo ignio, Blazing Boost puede ayudarte. Estos ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Blazing Boost lleva ya más de 4 años patrocinando al canal y sus servicios Sherpa son los mejores y totalmente seguros. Cuentan con más de 33.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento WildBB5. Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones esta semana en el... esta semana en Bungie, jamás se llamará esta semana en Destiny, yo creo que no. Pues no es que tratemos muchas cosas, esto es lo de la semana pasada, esto es lo de esta semana, ¿vale? Aunque hay bastante que hablar de esto. Nuevas recompensas, un avance de los cambios de las armas de Hakemato de la próxima semana ahí en Gramas del Mundo Concentrados del Armero. Para empezar, nuevas recompensas de pruebas y ocaso, así, tenemos un nuevo arco, el cual me han dicho en los comentarios que no está nada mal, es un arco de precisión y lo podéis obtener jugando el ocaso, al igual que la versión adepto experto si hacéis el gran maestro. Y en cuanto a pruebas de Osiris, nos hablan del nuevo lanzagranadas que se puede obtener, ¿vale? Y también nos dan una preview, ¿vale? Estará disponible poco después con pruebas de Osiris, ¿vale? En cuanto suba el vídeo de Chur, ya sabes que puedes ir por él. Ahí puedes ver las ventajas con las que puede llegarte y, antes que nada, de hecho, debo destacar que han traducido este boletín increíblemente rápido. Unas horas después de publicar el esta semana en Bungie, estaba traducido. Me ha recordado a Destiny 1, tío, me ha recordado a más de 7 años atrás cuando hacían las cosas bien. Bueno, al menos hablando de las traducciones, ¿sabes? Se acaban el esta semana en Bungie y yo estaba traducido o lo traducían poco después. Eso es muy bien, ¿sabes? En plan, sí, sí, se lo han currado. Ahora, los plan de cambios sobre Hakemate. Hakemate es ese modo de juego que funciona junto con otros modos de juego, ¿vale? Puede ser Hakemate Control, Hakemate Tal, ¿sabes? El caso es que eso hace que las armas sean más notables, más importantes. Aquí nos traen un pedazo de artículo hablando sobre lo que han notado, ¿vale? Con las pruebas que había de Hakemate hasta ahora y algunas cosas que quieren hacer en el futuro. Pero vamos a pasar directamente a los números, lo que nos importa. Dicen, estos son los cambios en las armas que llegan a Hakemate la próxima semana. Han aumentado la penalización de daño de rayo láser de Ruina del Diablo del 10 al 15%, León Guerrero del 0 al 20% y Arcos del 0 al 10%. Es una penalización de daño, o sea, básicamente no deberían causar tanto daño. También han reducido la penalización de daño de pistolas de un 10 a un 5%, subfusiles del 5 al 0% y exploradores del 10 al 9%. ¿Qué tipo de cambio es ese? ¿Era necesario ese cambio del 1% para exploradores? Alguien en Bungie pensó que sí. También han aumentado el daño adicional de fusiles automáticos de 0 al 2% y pulsos del 0 al 5%. Y finalmente han reducido el daño adicional de cañones de mano del 10 al 7%. Han corregido también un error que permitía que Mitoclastabex se beneficiara del daño adicional de los fusiles de fusión con munición especial. Así que bastantes cambios ahí, ¿vale? Tened en cuenta esa reducción de penalización de daño, ¿vale? Pistolas o fusiles exploradores pegarán un poco mejor, ¿vale? Han aumentado el daño adicional de automáticos, pulsos y todo lo demás que hemos mencionado ha sido básicamente una aumentación de penalización de daño o reducción del daño, así que eso no está tan bien eso. Ahora, la concentración del armero a debate. A partir de temporada 23, Banshee 44 el armero ofrecerá opciones de concentración para algunas de las fundiciones. La concentración del armero está pensada para ofrecerles a los jugadores una forma de obtener esas antiguas armas de las fundiciones que siempre quisieron, al tiempo que reducimos el tamaño cada vez mayor de las opciones de botín de mundo de leyenda. Lo cual me parece bien, ¿sabes? Quizás no lo mejor ni lo más importante a destacar, pero sí, supongo que está bien. Ahora, aquí nos muestran las armas que estarán disponibles para concentración. En cuanto a suros, aquí tenéis la lista. Podéis pausar y leer un momento, echarles un vistazo. En cuanto a hacke, lo mismo son, parece, seis para cada una de las fundiciones. Tenemos las de base y las de homolog. Vale, estas todas se podrán obtener a través de concentración y eso es para reducir las engramas de generales, ¿no? del mundo abierto de leyenda. Supongo que para que sean más precisas, puedan meter alguna que otra nueva sin que hayan demasiadas ahí. En temporada 24 nos dicen, es decir, la siguiente no, la otra. Planean actualizar esa lista con armas de temporada 20 para las fundiciones existentes, además de añadir una nueva categoría de armas de campo. Temporada 24 es cuando lancen la forma final, vale, para que nos entendamos. La concentración del armero también sustituirá la sección de seis armas de Banshee. Y las siguientes armas dejarán de estar disponibles en las opciones de botín de mundo. No se podrán obtener mediante engramas de armero o concentración, pero sí estarán disponibles de forma ocasional a través de Chur. Estas son las armas a las que se refiere. En cuanto a rotación de armas, aquí nos muestran la forma en la que funcionará, por ejemplo, en temporada 23, cuando estén los cambios, ¿no? El día 1 tendremos Omolon Suros, día 2 Suros Hake, día 3 Hake Base, día 4 Base Omolon y luego Omolon Suros. Supongo que ya se va entendiendo la forma en la que han decidido dividir esto. En cuanto a cuánto costarán, tres engramas del armero, cinco mil de lumen, ¿vale? Tal cual. ¿Y cómo se pueden obtener? Dicen que se podrá aumentar, o sea, se podrá obtener aumentando la reputación con el armero, completando sectores perdidos, normal, hay un 20% de chances, leyenda en solitario y platino, 40%, maestro solitario y platino, 60%, y cofres de exploración libre, 20%. Luego pasamos al informe del equipo de soporte y jugador, códigos de error siguen investigando los errores. Ayer hice un vídeo hablando sobre eso, sobre lo que dijo Bungie, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Y también sobre algunas teorías que hay por ahí sobre lo que está ocurriendo. Hay conspiraciones, también hubo un chaval de Bielorrusia que dijo ser el responsable de todo esto. Echadad un vistazo si os interesa por ahora que sepáis que siguen investigando. En cuanto al emblema de las 48 horas del modo desafío, dicen que están trabajando para garantizar que la gente que se lo merece se lo lleva. Dicen que aún no tiene información. O sea, es lo mismo que nos dijeron hace semanas, siempre ocurre lo mismo. Así que básicamente cada vez que ganes un emblema de estos de modo competición puedes esperar. Sí, con calma. Meses, si hace falta. Problemas detectados a estos, pero probablemente hay muchos más. Echad un vistazo si queréis, link abajo en la descripción y eso es lo más importante. Dime qué os parece abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, entonces vais a verlo. Ida a verlo. Adiós. Adiós. Adiós.